Gracias don Roberto, muy buenas noches. La situación del dengue en la República Dominicana es una llamada de atención que no podemos ignorar. Según la reciente actualización epidemiológica de dengue 2023 de la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud, nuestro país se encuentra entre los que tienen una de las tasas más altas de casos en la región del Caribe. Los datos más recientes que se han publicado por parte del Ministerio de Salud son también inquietantes. Entre enero y agosto se registraron 5,145 casos probables de dengue en la República Dominicana. Esto constituye un aumento del 10% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Estos números son una señal de que debemos tomar medidas inmediatas. Sabemos lo que se necesita hacer.